Les propongo recorrer juntos el pueblo de Viana, en la comunidad de Navarra. Vengan conmigo, se los voy a enseñar. Viana está situada en la Merindad de Estella, en la comunidad foral de Navarra, a 81 kilómetros de Pamplona y a 9 de la ciudad de Logroño. Fue fundada por el rey Sancho VII, el Fuerte, en 1219 como baluarte fortificado en tiempos de frecuentes guerras entre los reinos de Navarra y Castilla. Es una ciudad fortaleza, aunque la denominación de ciudad no la consiguió hasta el año 1630. Las murallas que estamos viendo rodean la parte antigua de la ciudad, y evidentemente, con el paso de los siglos, han debido ser reparadas y o modificadas. Recorreremos primero el perímetro exterior, y luego nos adentraremos en el interior de sus calles y edificios históricos, para conocer a grandes rasgos la historia de esta legendaria ciudad del antiguo reino de Navarra, donde está sepultado un no menos legendario personaje de la historia, que es César Borgia. No quiero aburrirlos abrumándolos con datos, fechas y todo ese rollo, pero pienso que cuando visitamos una ciudad o un edificio con un importante significado histórico, es interesante conocer al menos lo más significativo del sitio que tenemos ante nuestra vista. Ustedes en sus comentarios me harán saber si estoy acertado o no en esta reflexión tan personal. Estamos contemplando ahora la muralla en el lado norte de la ciudad de Viana, y ese medio portal que estamos viendo fue construido con piedras extraídas de la iglesia de San Pedro. Vamos a trasladarnos ahora a la calle de la Rúa Santa María, para dirigirnos hacia la iglesia del mismo nombre, donde están sepultados los restos de César Borgia. Y mientras tanto, mientras vamos caminando, les voy contando la historia de este personaje de leyenda. César Borgia era hijo del Papa Alejandro VII, y ya a los 16 años fue nombrado obispo. Abandonó luego la carrera eclesiástica para dedicarse a la militar, donde llegó a ser capitán de los ejércitos de Navarra y Pontificios. Fue contemporáneo de grandes personajes de la historia, como Leonardo da Vinci, que trabajó para él diseñándole y construyéndole todo tipo de artilugios de guerra. Nicolás Maquiavelo se inspiró en él para escribir su famosa obra, El Príncipe. De César Borgia es la famosa frase, o César o nada. El 11 de marzo de 1507, en la madrugada de ese día, fue emboscado en la Barranca Salada, cerca de aquí, por tres soldados del conde de Lerín, partidario este del Reino de Castilla, y muerto a lanzazos. Fue sepultado en el interior de la iglesia de Santa María, que estamos contemplando. Pero años más tarde, aproximadamente en 1523, por orden del obispo de Calahorra, que tenía una profunda enemistad con la familia Borgia, ordenó que sus restos fueran exhumados y enterrados en la calle, frente a la entrada principal de la iglesia, para que fuera pisoteado tanto por las personas, como por las bestias que transitaban por el lugar. Posteriormente, fue desenterrado de la vía pública, y sepultado en la entrada principal de la iglesia de Santa María, tumba que estamos viendo en este momento. Aquí debajo, debajo de esta lápida, en este momento estoy parado sobre su tumba, descansan los restos de César Borgia, generalísimo, de los ejércitos pontificios y navarros. En lo alto de la bóveda central, vemos el Calvario de Jesús, de esta iglesia de Santa María, que es de estilo gótico renacentista. Por último, para terminar nuestra visita a esta parte de la iglesia, le damos un rápido vistazo a la verja perimetral de la misma, y nos vamos a dirigir ahora hacia el otro lado, hacia el lado oeste, para visitar la plaza de los fueros, donde está el ayuntamiento de la ciudad de Véan. Este edificio es un palacete en estilo marroco-francés, que fue terminado de construir en el año 1692. Consta de siete soportales, y en su parte superior preside un escudo de España, rematado con corona real, que data del año 1698. En el archivo municipal se conserva el fuero del privilegio de la isla. Este es el conocido como el balcón de toros, desde el que las autoridades municipales presenciaban los espectáculos taurinos. Un elegante y magnífico edificio realmente. Vamos a hacer un paneo, y vemos también la fuente en el centro de la plaza. Estamos otra vez en la iglesia de Santa María, pero en su lado oeste, el que da hacia la plaza de los fueros. Tenemos aquí un afril informativo, que yo se los grabo, y ustedes, si lo quieren leer, ponen la pausa, y se enteran de lo que dicen, para no perder tanto tiempo y hacer este video tan largo. Este es el lado oeste siempre, es decir, estoy de espaldas al edificio del ayuntamiento. La puerta siempre del lado oeste. Las columnas que sostienen la verja perimetral, que rodea toda la construcción de la iglesia. Dejamos la iglesia y nos vamos de portales. Este es el portal de San Juan, en su parte exterior. Da hacia la plaza que estábamos recién, la plaza de los fueros, hacia el ayuntamiento. Lo vemos ahora, pero desde el lado de la plaza, es decir, desde el interior. Diana cuenta con cuatro portales, uno en cada punto cardinal. Este otro es el portal de la Trinidad, o también conocido como el portal de la Algarrada. Espero que este video les esté resultando interesante. No sé si estoy hablando demasiado. Si es así, bueno, me lo hacen saber en los comentarios. y para el próximo trataré de hablar menos. Pero, como les dije al principio de este trabajo, a mí me parece que es lindo que nos expliquen las cosas que vamos viendo, a modo de visita guiado. De la otra forma, nos limitamos a ver sitios, lugares, sin conocer la referencia de la historia que tienen esos lugares. y a mí me parece, bueno, que eso es un poco así, besoso, ¿no? Como que le falta, le falta, digamos, el alma. Estamos ahora recorriendo las calles de Viana, calles medievales, construcciones que tienen siglos en su mayoría, hechas de piedra, y aquí nos vamos acercando a otro de los portales de la ciudad. En este caso, se trata del portal de San Miguel. Se construyó para tener una salida directa a la calle San Miguel, sin tener que rodear la calle Tirón, y salir por el portal de San Felices. Se le llamó así por estar comunicado con la calle San Miguel. La hornacina que vemos en la parte superior del portal, está ocupada por el santo San Miguel, del mismo modo que en los otros diferentes portales de la ciudad, cada portal corresponde a un santo que en su hornacina correspondiente preside el portal. Continuamos visitando portales y llegamos al portal de la Solana, o de la Inmaculada. Portal para mí, que es el más importante de los que tiene la ciudad de Viana. Por este portal salió hacia la muerte César Borgia en la noche del 11 de marzo de 1507. Igual que nosotros también vemos en la hornacina correspondiente presidiendo la Virgen de la Inmaculada el portal de la Solana. Gracias. 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 Nos hemos trasladado ahora hacia el oeste de la ciudad al portal de San Felices que estamos viendo en este momento. Junto a él se encuentra también el monumento a el Fuero del Águila otorgado por el Rey Sancho en 1219. Yo se los mantengo en pantalla por unos momentos para que ustedes lo puedan leer y si es necesario le pone la pausa. en el Fuero del Águila Estamos ante el portal de San Miguel en el que ya estuvimos y por este vamos a ingresar nuevamente a la ciudad para ir en busca de las ruinas de la iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro fue la primera iglesia con la que contó la ciudad de Viana. Es anterior a la construcción de la iglesia de Santa María que ya visitamos. Fue prácticamente destruida durante las guerras carlistas en el siglo XIX. Continuamos por estas calles llenas de historia que seguramente daría para escribir varias novelas de aquellas de capa y espada. Nos vamos acercando ya a nuestro destino. Y ya contemplamos el hotel Palacio de Pujadas que está enfrente a las ruinas de la iglesia de San Pedro. Es un hotel como vemos de estilo colonial. Vamos haciendo así un recorrido para que ustedes puedan apreciar el entorno, puedan ir dándose una idea más acabada del lugar en que nos encontramos. Tenemos ahí las señas del camino de Santiago, la ruta Jacobea, ya que Viana está en el camino del francés. Ya vemos ahora la fachada de la iglesia de San Pedro. Una bonita fachada con una puerta que tiene siglos. Disculpa por el ruido de fondo, pero es alguna máquina, algo que está encendido y bueno, es inevitable. Vemos aquí de cerca la puerta, fíjense en los dos llamadores que están en la parte superior. Yo mido 1.78, es decir, no soy precisamente bajo y apenas alcanzo, me tengo que estirar, o sea que no sé si estos llamadores siempre estuvieron ahí o han sido removidos y colocados en ese lugar en alguna instancia posterior. Vamos dando aquí un paneo a la parte exterior de la iglesia. Está prácticamente en ruinas y es una iglesia que fue construida como iglesia defensiva, a su vez. Por eso vemos aquí esas aberturas, esas troneras, que me imagino que serían por donde sacaban las armas los soldados encargados de defender esta posición. Construida totalmente en piedra de sillería, es una construcción que aún así en ruinas como esta resulta magnífica. Tenemos aquí el atril informativo que si ustedes se toman la molestia en leerlo, yo se lo mantengo en pantalla por unos cuantos segundos y bueno, si no les alcanza el tiempo siempre pueden disponer de la pausa. Este es otro, una placa, esta es una placa de bronce grabada que está al lado de la anterior. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar dentro de las ruinas de San Pedro y vamos a conocerlo por dentro. Yo me voy a quedar callado por unos minutos, así ustedes pueden visualizar tranquilos las ruinas de esta magnífica construcción que como he dicho repito, fue la primera iglesia que tuvo la ciudad de Viana. Gracias. 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 Ahora estamos en el exterior a la izquierda, mirando de frente del portal de la iglesia de San Pedro y vemos el albergue de peregrinos. Fíjense en el magnífico portón en hierro, totalmente forjado, está fabricado en épocas en que no se conocía la soldadura eléctrica. Y estamos en la entrada del parque de San Pedro, donde estaba el antiguo cementerio. Vamos a ir hacia este para conocer el antiguo campo santo de la iglesia de San Pedro. Está allá al fondo, donde también dicen que hay una hermosísima vista del Valle del Ebro. Enseguida lo vamos a comprobar. Y si es así, bueno, pues se lo registraré para ustedes. Traspasamos la entrada del parque de San Pedro, antiguo campo santo. Y nos dirigimos hacia allá, hacia el fondo, donde se encuentra la muralla oeste de la ciudad. Desde aquí hay unas vistas magníficas de todo el Valle del Ebro. Y voy a hacer unas tomas para que ustedes las disfruten. Tenemos un cielo plomiso. Y ya nos estamos acercando y damos una ojeada. Es una vista realmente magnífica de la entrada a la ciudad de Viana desde la carretera de Logroño. Carretera que ahí vamos apreciando. Vamos a aplicar el zoom para que se pueda ver un poco más de cerca y poderla apreciar mejor. A nueve kilómetros por esta está la ciudad de Logroño. Vemos ahora las montañas que nos rodean, que como ven están cubiertas de nieve. Ya que ha nevado y bastante en la zona en los últimos días. Aquí estaba emplazado el antiguo cementerio de la iglesia que está al frente. Y desconozco si conserva aún bajo su suelo restos de enterramientos. Supongo que no, que habrán sido ya exhumados los mismos hace mucho tiempo. Y trasladados a alguna otra ubicación. Y en el momento esto es un bonito parque, muy tranquilo. Como ven no hay nadie. Solamente se oyen cantar los pajaritos. Y vamos ahora a seguir admirando las ruinas de la iglesia de San Pedro. Aquí tenemos la antigua torre con el recetón vacío que ya hemos visto desde el interior. Ustedes disculpen, pero las montañas nevadas me apasionan. Y no he resistido la tentación de filmarlas más de cerca utilizando el zoom. Una verdadera postal, fíjense en esos caminos allá abajo. Y ahora vamos a dar una recorrida para ver la muralla del lado oeste de la ciudad. Un lugar muy tranquilo. No hay nadie. Es un sitio excelente para venir en tranquilidad a leer un libro o simplemente a reflexionar. Una verdadera maravilla con la que cuentan los vianeses. Y nos dirigimos ya hacia la salida para visitar lo poquito que nos queda de esta ciudad de Viana. E ir poniéndole punto final ya a este video. Observen el trabajo en hierro de las puertas que estamos traspasando. Esta no tanto, pero la otra, la que está allá al fondo, es una verdadera obra de arte. A mí que me encantan los trabajos en hierro. Valoro esto como una verdadera maravilla. Una realmente extraordinaria artesanía. Y hay que ubicarse en el tiempo que fue fabricado esto. En el que no existía soldadura. Y era todo hecho en base a forja y remaches. Aquí a la derecha tenemos el albergue de peregrinos. Y a la izquierda las ruinas de la iglesia de San Pedro en la que ya estuvimos. Fíjense que verdadera maravilla el trabajo en hierro. Salimos al exterior. Y nos dirigimos hacia nuestro próximo destino. Les propongo hacer un último recorrido por las calles de la ciudad, pero en silencio. Para que de esa forma podamos apreciar el sonido ambiente de las calles. Luego iremos hacia el último destino. Que será visitar el busto de César Borgia. Ciudadano ilustre de la ciudad de Viana. Que creo será un buen broche de cierre para este video. ¿Ok? Bien. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 De César Borgia y desde aquí me voy despidiendo, les doy las gracias y espero que este trabajo les haya gustado. Si es así hágamelo saber, comenten y voten este video. Muchas gracias a todos y hasta pronto.